Mañana me pagan en la empresa, y pasado mañana le pago a los mareros. La delincuencia no nos deja dormir, y sin dormir no podemos soñar un mejor El Salvador. Que brillen los cielos de púrpura y oro, y que el sol ilumine de nuevo a nuestra gente. Salgamos a las calles y devolvamos los parques a nuestros hijos. Que el miedo no borre nuestras sonrisas, y que los grafitis no escriban nuestra historia. Llenemos de paz nuestros hogares queridos. Defendamos el sueño de los salvadoreños con el arma más poderosa que tiene el hombre, el voto. Hay mucha delincuencia y muy poco dinero para tu familia. Como futuro presidente, lucharé con todo lo que esté a mi alcance para protegerte de los criminales y para recuperar los empleos. Ese es mi compromiso. Vota Norman. Vota Arena.